Esta foto me conmueve muchísimo. Veo a un hombre trabajador, humilde, pobre por lo que se ve, con un profundo respeto a la bandera de México, quitándose el sombrero. Contrario a lo que vi esta semana en la Cámara de Diputados, donde el presidente de la Cámara, un hombre rico con un pasado asquerosamente corrupto, ofende a la bandera de México. Estoy hablando de Santiago Krill, un hombre que tiene poder político y tú nunca has votado por él. Ya fue senador, ya fue diputado federal, ya fue secretario de Estado, hoy es presidente de la Cámara de Diputados y siempre por la vía plurinominal. La gente nunca le ha dado el voto y aún así él está en el poder. Este señor le negó el acceso a la bandera de México a la Cámara de Diputados y la dejó esperando afuera. No seamos hipócritas, si nos indignamos cuando Messi accidentalmente pateó una playera de México o cuando algún artista hace algún desprecio, por supuesto que nos indigna y que nos enoje y que nos molesta, que un servidor público desprecie a la bandera de México. ¿Y por qué no dejó entrar a la bandera de México? El argumento fue de que la escolta que acompañaba a la bandera iban armadas. Los honores a la bandera se hicieron en el vestíbulo porque los integrantes de la escolta están armados. Lo mínimo que yo espero del personal de las Fuerzas Armadas es que vayan armadas. O sea, no le permiten entrar a la bandera de México escoltada por las Fuerzas Armadas a un lugar donde Felipe Calderón tomó protesta. ¿Qué personaje más sangriento que Felipe Calderón? Con un gobierno lleno de torturas, decapitaciones, secuestros, aumentando la violencia un 197%, empoderando al cártel de Sinaloa. Llegó a ese congreso a tomar protesta después de un fraude electoral. Haiga sido como haiga sido, según sus palabras. Ah, pero la bandera de México no puede entrar escoltada por las Fuerzas Armadas porque es malo. A ese mismo congreso, a la Cámara de Diputados, entró Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, teniendo una fortuna del narcotráfico y de la corrupción de 700 millones de dólares. Ah, pero la bandera no puede entrar escoltada por las Fuerzas Armadas. En ese congreso, el diputado perredista Rogelio Franco tomó protesta desde la cárcel como diputado federal. Ah, pero la bandera no puede entrar escoltada simbólicamente por las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor Presidencial, que afortunadamente en tiempos de la 4T se quitó, le daba al Presidente de la República de aquellos tiempos, Salina, Fox, Calderón, toda esa bola de parásitos, les daba 6.000 elementos de las Fuerzas Armadas, iban armados, para que cuidaran del 6.000 elementos de las Fuerzas Armadas para cuidar a una sola persona. Ah, pero la bandera no puede entrar escoltada. Son unos hipócritas. El negarle el acceso a la Cámara de Diputados, donde se supone van a amar y a servirle a México en teoría, el negar el acceso a la bandera, a la Cámara de Diputados, es suficiente motivo para que Santiago Krill deje de ser Presidente de la Cámara de Diputados. Ojalá todos los mexicanos, sobre todo los servidores públicos, fuesen como este señor y le tengan un profundo respeto a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.